Hola, ¿cómo andan? Para los que no me recuerdan, soy Fabiana, la profesora de teatro. Recuerden que debemos permanecer aislados porque es la única forma de que el virus se detenga y no se transmita a otras personas. ¿Les dejo algunos consejitos? Si están aburridos, pueden hacer un montón de cosas, como por ejemplo, la tría. Bueno, acá les dejo algunas ideas de lo que pueden hacer. Recuerden que si tienen alguna duda de los trabajos prácticos, me pueden consultar. Gracias.